Antonio Torres Servín tiene garantizado su puesto como director técnico de los Pumas, al menos por una semana más. Mario Trejo, vicepresidente deportivo del conjunto Auriazul, así lo confirmó, luego del empate de los universitarios 1-1 ante León. Vamos paso a paso, esa es la realidad, Gerardo, vamos paso a paso, él tiene la total confianza como nuestro técnico y pensando en que, como le decía a Marisa, vamos a levantar, vamos ahora a enfrentar primero a San Luis en la Copa y luego vamos a Atlas, así es. Pero para Torres Servín. Sí, 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 él es nuestro técnico. Mario Trejo justifica a la afición que pide el cese de Torres Servín como el timonel felino y al mismo tiempo expresa que tanto la directiva como el cuerpo técnico y jugadores están dispuestos a dejar el alma para revertir la crisis de Pumas, que ya suma 10 partidos oficiales sin conocer la victoria. Es obvio, es obvio y es comprensible, quieren ver igual que nosotros a su equipo ganar, pero también siento que entienden perfectamente cuál es la situación hoy del equipo y que vamos a partirnos el alma para levantar esto y en eso está implicado tanto cuerpo técnico como plantel, ya lo hemos platicado con ellos, están totalmente en esa idea y vamos a dar todo porque así sea. Acerca de la sorpresiva titularidad de Luis García frente a los panzas verdes de León, Trejo deja ver que hubo una sugerencia hacia el técnico de Pumas para que el español vea minutos de acción, ya que considera que el equipo capitalino necesita usar a sus mejores hombres desde el inicio. Platicamos con Toño para todo lo que es el equipo, no una persona en particular, pero es obvio que debemos de aprovechar, como dicen por ahí, lo mejor de nuestro arsenal en estos momentos. Con información de Héctor Alfonso Morales, El Universal Televisión.